Estimado José, ¿cómo te va? ¿Bien? Roberto, ¿cómo va? Y soy, buenas tardes. Bien, acá en un circo fenomenal, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, hay varios payasitos dando vueltas en la Argentina. Sí, y bichos también, hay de todo. Tenemos, esto está, yo te diría que en algunos casos ya es tragicómico, ¿no? Sí. Acá tenemos un listado de gente que ha dicho cosas que son realmente, ya no sé si sorprendente, ¿por dónde empezamos? Por Kicillof, por Capitanich, por Alac. ¿Querés empezar por Alac, que es la última que tenemos hoy? Dale, sí, sí. Martes, 16 de octubre, estamos grabando a la tarde, a las 5 de la tarde de Argentina, y Alac acaba de denunciar el penal, denunció, hizo una denuncia penal contra los miembros del Consejo de la Magistratura que no votan al juez que quiere el kirchnerismo por el tema Clarín, y los denuncia por abuso de autoridad en cumplimiento de los funcionarios públicos. Así que ojo con lo que vas a decir, porque si decís algo que a mí no me gusta, te voy a denunciar. Es una cosa, no, es increíble porque en el nivel de locura, trabajar para Cristina Aldi Kirchner, que está totalmente descontrolada y fuera de eje, es muy difícil, entonces el nivel de estupidez que uno tiene que hacer para satisfacer el ego herido de esta señora, es cada vez más grande, entonces en esta semana se ha activado Alac. A ver, ¿cómo le vas a decir a un miembro de la magistratura que tiene la obligación de votar algo, si la función de un miembro del Consejo de la Magistratura, como de cualquier miembro de un cuerpo colegiado, es votar libremente, por sí o por no? Puede decir que sí, puede decir que no al candidato que se presenta al gobierno. Perdóname, ¿acaso el Consejo no votó a dos que había propuesto la oposición? Sí, pero además esas son las reglas de juego, esto es lo superficial, y lo de fondo es que está muy bien que no le dejen ingresar a un juez que están queriendo oponer, porque están queriendo oponer un juez para un juicio determinado para hacer pelota a un enemigo. Y el señor Alac se da el gusto de él denunciar, pero esto, ¿sabes lo que es? Es la culpa, la consecuencia del vacío de amoralidad que le permite la oposición al gobierno. Porque Alac ya lo tendrían que haber denunciado cuando abrió la boca. Entonces, está la falta de límites, el vacío tenés, a los delincuentes inmorales y a los amorales del otro lado. Y yo siempre le pregunto por qué estos tipos siempre están parados arriba del pedestal. Están parados arriba del pedestal porque del otro lado tiene a unos amorales totales que se quedan mirando. Entonces, para mucha gente, el que levanta el dedo y acusa es el moralista. Entonces, adquieren esa posición. Alac tendría que estar tapado de denuncias, por lo que está haciendo en las últimas semanas, respecto del Consejo de la Magistratura. Primero, tendría que estar tapado por abuso de autoridad cuando se puso a hacer denuncias a los caceroleros que iban a manifestarse frente a los delincuentes morenos. Además de ser un cobarde total. ¿Moreno? Ah, Moreno, por cierto, yo no sé si viste por ahí que fue a prepotear a un comisario y parece que el comisario lo agarró al cogote, lo tiró contra la pared y se quedó en el molde, ¿no? Bueno, sí, porque él patotea mujeres, ¿viste? Este es un gobierno de... Sí. Que sacaron la ley de violencia de género, pero tienen ya varios episodios de violencia contra las mujeres, ¿no? Pero muy machito, pero parece que cuando llega el momento, arruga, ¿no? Parece que arruga, y es posible, ¿no? Leí en el diario, no sé si era verdad, ¿no? Pero... Bueno, ya el hecho de tener que ir con guardaespaldas demuestra que muy macho no es. No, pero además muchos personajes del gobierno están teniendo problemas en la calle. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay muchos personajes que van a comer y se tienen que ir del lugar donde están y aparecen en las horas en las cuales no hay gente. Hay un humor, hay una bronca realmente. Se está organizando el cacerolazo del 8N en varias ciudades del mundo. Entre otros acá, en Boston, en New York, en Barcelona, en Ginebra. Sí, sí, sí. En todos lados. Eso es que están irritando a la gente mucho y están muy descontrolados y muy desorientados. Por eso la desesperación. Yo creo que esta señora lo único que quiere en este momento es que se le ve que se le cae todo. Sí. No quiere irse sin pegarle un tiro al clarín. Y esa es la desesperación. Yo creo que sí. Me parece que ella sabe que... Acá quedó el síndrome del 2009 cuando estaban con una imagen muy negativa o en el piso y recuperaron. Entonces todos dicen, no, guarda que recupera. Me parece que son situaciones distintas, ¿no? Porque esa fue una crisis del campo, bueno, la recesión, etcétera, en el mundo. Pero hoy día el mal humor ya no viene por el tema de las 125, viene porque ya la gente está cansada de la inflación, de que te maten con impuestos, de viajar mal, de la inseguridad y no tolera más la soberbia y la forma prepotente en que se manejan, ¿no? Y el maltrato. El maltrato. El maltrato. Dejame que te... No sé si tenés algo más para agregar sobre esta genialidad de ALAC de denunciar a miembros del Consejo de la Magistratura porque no votan lo que ellos quieren. A mí me gustaría un miembro del Consejo de la Magistratura que conteste con el tono de lo que hay que contestar, ¿no? Que diga que el señor ALAC es un imbécil, es un inoperante, es un incompetente y que le hagan una denuncia a él. Que no le vayan a contestar, esta no es la forma, porque de nuevo con la tibieza no puede ser que tengamos de un lado unos tipos agresivos, del otro lado unos tibios, culposos, ¿no? Sí, con miedo a... No, a Mori Paz, ¿no? Amor y Paz, amor y paz, pero no siquiera es un amor y paz porque realmente quieren amor y paz, es un amor y paz culposo y evasor, ¿no? Eso es lo que me molesta. Sí, déjame un puntito económico porque acá el brillante Kicillof, ¿sí? Que no dejó de hacer más ganas, está hablando en el Senado, y acaba de decir, esperate que encuentro exactamente la frase, dijo que... ¿Economista? Sí, entonces el riesgo es que se terminen los dólares para hacerlo, por eso el cepo. Qué brutos es ese señor, ¿no? Sí, no, yo, a ver, bueno, además de bruto le diría que, por lo menos antes de abrir la boca, ¿viste cómo era esa frase que dice, es preferible que permanecer callado y pasar por estúpido a abrir y confirmarlo? Sí, bueno, vos mirás los datos del INDEC, ¿no? Ocho primeros meses de este año, la importación de bienes de capital cayó el 18%, que fue lo que más cayó de todos. Claro. ¿De qué reindustrialización está hablando? No dejan entrar nada. Nadie puede comprar un dólar, nadie puede generar dinero, nada de eso, y se le cae la importación de bienes de capital. ¿De qué reindustrialización está hablando este pibe? ¿Cómo puede ser que un tipo pase por la universidad? Ni siquiera digo de la Facultad de Economía, digo de la universidad, sin enterarse de que el comercio tiene dos caras, exportación e importación, es como compra y venta, ¿no? O sea, vas a conseguir los dólares, seguro, si vos tenés algo para exportar, seguro que vas a conseguir los dólares, porque vas a exportar pretendiendo ganar, así que nunca te van a faltar, siempre los vas a conseguir, ¿no? Además, los dólares nunca faltan, es un problema de precio. Por eso digo, si son escasos, el precio va a ser más alto. Claro, al precio que vos lo querés tener, faltan. Exactamente. Ese es el problema, al precio que vos tenés, faltan. Yo te pongo entradas para el cine a 5 pesos, vas a ver cómo faltan entradas para el cine. Exacto, ¿no? Sí. Este es el problema. Pero además que no entienden el ida y vuelta que es el comercio internacional. Sí, pero no puede ser tan incompetente en su discurso de decir, el riesgo que corremos es quedarnos sin dólares para la reindustrialización, porque tenemos que importar bienes de capital. Y lo que más se le está cayendo son las importaciones de bienes de capital. Vos fijate que las importaciones de bienes de capital en los primeros 8 meses de este año cazaron el 18%, y las de bienes de consumo el 10%. O sea, cazó más la importación de bienes de capital porque esta gente asusta a cualquiera que quiera invertir en la Argentina, que las importaciones de bienes de consumo. A ver, si tuvieras que comparar vos a Kicillof con algún otro ministro de facto, porque él en realidad es viceministro de Economía, que haya hecho tantas estupideces en tan poco tiempo. ¿Es fácil encontrar un ejemplo? No, el que me viene a la cabeza, pero creo que conocía algunos límites más, era Grispun. ¿Pugliese? ¿Quién? No, Grispun. Ah, Grispun, pero lo hizo en más tiempo me parece, ¿no? Grispun estuvo poco tiempo, estuvo... Un año. A ver, estuvo en el 93 hasta principios del 95, que lo reemplazó, si mal no recuerdo, Sorruy. Sí, 83, 85. Sí, estuvo a fin del 83, o sea, 84 en realidad, y un año y monedas. Sí, es verdad, ese fue un error, pero... También, también hacía macarras. Es en Pugliese también, en Pugliese, que estuvo poquísimo tiempo, pero ese no hizo tantas macarras, sino que dijo... No, pero Pugliese era, a ver, la verdad... Lo agarró un pensado. No era mala persona, y era un hombre que lo pusieron ahí cuando dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, en medio de la hiperinflación, ¿qué querés que te diga? Pero, digamos, lo agarraron y lo pusieron ahí porque no tenían a quién poner en el momento donde ya Alfonsín estaba entretirada prácticamente, ¿no? Pero estos se quieren hacer. La diferencia es que este se quiere hacer, el que dicta cátedra, el que son unos fenómenos, y dice ganzadas como esta de decir que hay que cuidar las reservas para importar bienes de capital y es lo que mal le está cayendo. Claro, es un tipo que, en eso, a diferencia, Grispun era bastante soberbio también, pero este nos caga pedos y le está saliendo todo mal. No hay una sola cosa que no le esté saliendo pésimamente mal. Es tan incompetente como Moreno, pero tiene más responsabilidad. Es tan incompetente como Moreno. Bueno, pero Cristina los elige. Es el Moreno rubio, digamos. Sí, mira, dijo otra que dice... La expansión monetaria contribuye a reducir la tasa de interés, dice Kicillof. A ver, suponente que yo te presto plata, o vos me prestás a mí plata a, digamos, qué sé yo, no sé, un año. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vos me cobrarías solo el 5% de tasa o calcularías adentro la inflación esperada? Calcularía claramente la inflación esperada. Una tasa teniendo en cuenta la inflación que creo que va a haber, obvio. O sea, que de piso, si la inflación es del 25% anual, vos me vas a decir, mira, yo a fin de año quiero tener la misma capacidad de compra. Claro, exactamente. ¿Sí? ¿Cómo hace para bajar la tasa de interés? Con inflación es complicado, ¿no? Y me parece que le faltó la materia tasa de interés, porque la tasa de interés tiene varios componentes. Entre uno de ellos está la expectativa inflacionaria. ¿Sí? Pues fíjate, yo ahora después me voy a fijar, mientras estemos charlando, a ver algún banquero amigo del poder. Por ejemplo, Heller, ¿no? Vamos a ver qué tasa de interés cobra, por internet vamos a dar, qué tasa de interés cobra el Banco Crédito. Mientras tanto, vos seguí con algún otro. ¿A quién tenés? ¿A Kunkel? Kunkel. Kunkel dijo que el año que viene se van a ocupar de la re-re-elección. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué tiene Kunkel que no tenga el estudiante este de Harvard, que le preguntó a la señora por la re-elección, a ver si ya estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la re-elección. Después de que lo dijo, lo investigaron, lo pusieron en el 678, todos los organismos de inteligencia, los espías que trabajan en Página 12, firmando como si fueran periodistas, le pusieron su historial, que fue funcionario del PRO, hicieron un video, lo estigmatizaron, le mandaron a la FIPA, a la familia, porque estos nazis, ¿viste? Estos nazis no dejan nunca de usar a la FIPA, porque preguntó lo mismo que ahora dice Kunkel que van a tratar el año que viene, ¿no? Entonces alguien me lo debería explicar un poco, ¿no? ¿Querés que lo llamemos a Kunkel? ¿Vos pensás que nos va a atender? Llamémoslo, llamémoslo, a ver qué. Me parece que mucha bolicia no nos va a dar. No, la debe estar pasando bomba. ¿Quién? Kunkel. Sí, no sé a qué se dedicará, porque la verdad que su trabajo en el Congreso, no sé si es tan brillante, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? Toda su vida. A ver, veamos personas. Créditos que dedicó para la inversión productiva, no. Es que vamos a ver personas. A ver un préstamo personal, ¿cuánto lo cobra? Mira, el... vamos a ver, créditos personales. Banco Crédit Coop, ¿sí? ¿Qué sé yo? Créditos automáticos. Interés. Bancas personales, sí, quiero ver la tasa de interés que cobra. Mirá, acá está, acá lo tengo. El plazo a 24 cuotas. Heller es kirchnerista, ¿no? Sí, claro. Bueno, vos sabés que lo que se toma no es la tasa de interés, que acá ellos ponen en su sitio web 28,9% anual. Yo no sé qué compra el 28,9% contra el 10% que dice que es la inflación el gobierno. Es un horror, es una usura. Sí, sí, no, pero pará. Porque lo que se tiene que tomar es el costo financiero total. ¿Qué es el costo financiero total? Es la tasa de interés, más el IVA, más los gastos administrativos, más seguros, etc., que te cobran en cualquier crédito. Ese es el número que se considera de lo que te van a cobrar, lo que vas a pagar realmente de costo por tomar un crédito. ¿Sabés cuánto está? 50,54. ¿Sí? Basta. Sí, contra el 10% de inflación me parece un poco alto para alguien que hace profecía de fe del modelo. ¿No decían que estaba vigente la ley de abastecimiento y la desversión económica? Te digo, porque Heller, que tanto se llena la boca con el modelo y que la inflación, y que yo, ¿por qué cobra un préstamo personal de 24 cuotas a una tasa, a un costo efectivo, un costo financiero total, que ese es el que hay que tomar, del 50%? ¿Te das cuenta que hablan poca vez? O sea... Sí, pero son los mentirosos, son los hipócritas, son un desastre. Viste, acá se discute mucho esto de, por lo menos en Miami, está todo tiempo esta discusión, ¿es un socialismo esto qué es? Es un chanterío berreta, de cuarta categoría, que no resiste el paso por ningún esquema teórico, ni siquiera el socialismo, es cualquier cosismo berreta. Dicen cualquier cosa, se contradicen con lo que dicen respecto de ayer, el que es un enemigo por hacer una cosa, mañana es un amigo por hacer la misma cosa. Bueno, vos fijate que mandaron a la fragata. Ahora, vos decime, el jefe de la Armada, ¿vos te pensés que va a mandar la fragata a libertad a hacer cualquier recorrido sin que lo autorice el poder político? Pero por supuesto. Por supuesto que no. Por supuesto que lo autorizaron. Y claro, ¿verdad? Por supuesto que lo autorizaron. Entonces, rajaron al segundo, el hombre renunció, el jefe de la Armada, pasó lo mismo que con la Gendarmería, eso firmaba el decreto, hicieron el lío con los salarios y después le descabezaron a las dos fuerzas, a la prefectura y a la Gendarmería. Ahora es lo mismo con la Armada. Yo no tengo la culpa de esto. La culpa de eso, fue una conspiración. Además, en un sistema político racional, que no es el caso, cuando alguien se manda una macana, tenés un fusible, ¿no? El Poder Ejecutivo es unipersonal, en general todas las macanas acá las hace Cristina Fernández de Kirchner, pero el Poder Ejecutivo es unipersonal, tiene gente abajo y haces saltar un fusible político. Pero no podés hacer saltar a un jefe de la Armada porque te mandaste una macana, como lo mismo que hicieron con la Gendarmería. Eso también es usar al Estado en favor de tus propios intereses. Si tiene que saltar a alguien, tiene que ser alguien de la línea jerárquica política. Chao, señor, se va este señor, hicimos una estupidez, ponemos a otro. Eso es lo que corresponde. Pero además, ni siquiera lo hacen de manera inteligente, porque eso lo haces una vez que resolviste el conflicto. Ahora no está el jefe de la Armada. Muy bien, ¿quién es ahora el responsable de que no consigan sacar a la fagata de libertad de ahí? Y además, ¿quién es el responsable de que el Estado argentino, que está pum para arriba, en el mejor momento de su historia, esté siendo tratado como un tipo que compró una heladera y no la pagó? Tal cual. Sí, porque si somos tan admirados en el mundo por nuestro modelo, nos tratan como si hubiese sido el tipo que compró la heladera y le impotas y no la pagó. Somos el único país del mundo que no se cayó. Le estamos dando lecciones al primer mundo, a Alemania, a Estados Unidos, a todo. Pero nos secuestan un barco en Ghana. Sí. No en Hamburgo. No, 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 en Ghana. Ghana nos dice, ustedes son muy truchos. Yo no. Es demasiado, ¿no?, para soportar ya por hoy, me parece. Sí, es mucho. Es mucho. Bueno, no sé, nos quedaron, no sé si nos queda alguno Capitanich, pero vamos a dejarlo hoy, por hoy a Capitanich. Tan de fondo, dejémoslo. No, porque también es un capítulo aparte, es casi un libro, te diría, por las cosas que está diciendo. Así que, si te parece, ¿querés cerrar con algo? Cierro con mis deseos de Capitanich, que, como dice Kicillof, que encuentre los dólares para pagar sus bonos. Bueno, ya le contestó, marcó del ponche, a mí no me tiene ese problema, que mirá que los dólares están. Y entre ellos se ponen de acuerdo. Es que es un momento de desorientación en el que están matando entre ellos. Los ves hasta en el aparato ese que tienen para trabajar en las redes sociales. Están enojadísimos por cualquier cosa. Están pasando por un muy mal momento. Vienen tiempos difíciles, mi estimado. Así es. Vienen tiempos difíciles, pues se van a poner de muy mal humor. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Gracias. Gracias. Unchained my heart Unchained my heart Baby, let me be Unchained my heart Unchained my heart